Yo creo que Laura Pausini está en el reflector mundial de la música y ahora también de la cinematografía. ¿Qué te dicen en casa cuando estás tú a cuatro paredes y que no eres Laura Pausini, la figura, la estrella, pero que tienes todos estos logros detrás? Bueno, en mi familia que yo he creado con mi marido y mi hija estamos todos los días tratando de vivir felices con Globo, sin Globo, con Oscar, sin Oscar. Obviamente estamos enseñando a mi hija a través de esta dicha que le estamos enseñando muchas cosas en realidad sin darnos cuenta porque todos los días hay que mostrar a un niño que vive en esta vida de pandemia cómo poder estar feliz y sin preocuparse demasiado, que ya es un trabajo muy duro hacer todo eso. Claro. Y explicarle que su madre estuve nominada y después que ha ganado, con suerte, en el medio de los dos, Golden Globe y Oscar, no he ganado el Critics Choice Award. Así que le pude explicar. Esta noche tengo un otro premio, una otra nominación. Y el día siguiente ella se levantó y me dijo, ¿has ganado? Y digo, no, no he ganado. Esta vez no. No siempre se gana. Y ves, soy igual ayer, idéntica. Y eso me ha servido mucho porque no quiero que ella piense que yo siempre solo vinco, gano, disculpa. Y porque también yo en los cursos de los años, yo he empezado muy pequeña, acuérdate, y he tenido que aprenderlo eso porque no ganar no significa perder en la vida. Eso es algo súper importante, pero no significa todo. Un niño debe saberlo. Y como yo tengo mi trabajo, que es hacer lo mejor que se puede en la música, ella tiene el suyo, que es hacer la hija brava, buena, y hacer buenas tareas porque si no la mamá se enoja. Ok. Eres enojona, Laura. No te imagino yo como mamá. Siempre te veo muy divertida. Recuerdo que estábamos en Miami hace como tres, cuatro años en los premios juventud y llegaste al final de la alfombra. Recuerdo que fuiste la última en llegar y había muchos medios peleándose y llegas, tú se paras en medio. Estaba Univision y estaba yo. Y decías, bueno, yo soy una mujer y me puedo partir en dos y aquí les puedo empezar. Y el show ya había empezado, ya estaba todo adentro y tú estabas afuera, pero siempre con una risa, siempre contenta, siempre divertida. Y no te imagino yo enojona. No, yo soy también enojona. Depende, o sea, enojona con quien me trata mal y soy muy brava, muy cabrona, porque sigo siendo del mismo signo zodiacal con el que he nacido, de buena taura, no puedes tratar mal. Porque sí existe una razón que no es cierta. Pero con mi hija, o sea, tengo que ser un poco rígida a veces porque el padre prácticamente es un oso. O sea, le hace hacer todo lo que quiere. Entonces hay una persona en la familia que le diga que no, a veces se necesita y desafortunadamente eso soy yo. Entonces soy que tengo que controlarla con las tareas y todo eso. Pero tenemos una hija hecha de mucha arte. Además de la que nosotros hacemos con la música, ella ama mucho el diseño, la danza, el cine. Hace miles de cosas. Está llena de fantasía y eso nos está ayudando en esta fase porque ella todos los días ahora escribe libros. Después que ha visto la película con Sofía Loren, quiere saber todo lo que significa hacer una carrera como Sofía Loren. quiere saber otras películas que hayas hecho. Pero no puedo mostrárselas a todas y ella es muy curiosa. Miramos eso, miramos. Y es interesante como a veces una persona que nace con esta curiosidad y esa fantasía puede salvarse en situaciones como la que estamos viviendo. Así que de alguna manera es más ella que me enseña a mí que yo a ella.